Ey, 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 ti, tío Ay, Donati, ti, ti, sombra O sea, so, ay, so, ay, so, ay, so, ay, so Además tengo el sonido y tú estoy haciendo un favor Tú te aclaras que este loco andabas de cara con la mediana Los peñones, malvado, hacemos el amor Y digo, Ricky, rígordito, dale, muévalo, mi amor Loca, 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 loca Yo estoy loco por robarte el corazón Quitate el caparazón, guídate con el cacón De hace rato tú vaquíate que es loco un vacilón Gordito, Ricky, rígordito, monique, el vaso, monique Gordito Ricky, rígordito, mi amor 3,4, loca, 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 loca yo ti loco por robarte el corazón Quídate el caparazón, guídate con el cacón De hace rato tú vaquíate que es el loco un vacilón Gordito Ricky, rígordito, Ricky, rígordito, con, rígordito, rígordito, rígordito. Dale Ricky, muévese busse, te sale por el j 않았, rozalo con el cacón Que este guarrón parece fulín, loco Loco por chocarte sudado en la casa de sin Rikki rikon Loto loka coutijouti loco por robarte el corazón quitarte el caparazón y date con el ''casón'' y hace rato tu vaquiate que el loco del bas eta慢 gordito rikki rikon con ''molly' en el vasofon'' Loco loka coutijouti loco por robarte el corazón quítate el caparazón y date con el ''casting'' y hace rato tu vaquiate el loco del basilo Gordito rikki rikon con ''molly' en el coreom'' Re 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 Rikyricone, hey, oh, eh, hey, Lordito de Rikyricone, eh. Rikyricone, Rikyricone, Rikyricon, Rikyricone. Rikyricone, Rikyricone, Rikyricone. Rikyricone, Rikyricone. Ay, ay. Bonaviti, sombrț, ousa, tombrț, la chupe, 제로 chipa, cala de Koopa. Eufenkeembeesplay mi�is Individual fitz-ane. Yo se los asog Ellis a約 to die a embargueza a Y hace rato tu basqueate que el loco es un vacilón Gordito Ricky Ricón con Molly en el vasofón